Una goleada. Brasil nos había metido cinco pepasas. Y entonces, a ver, levantarse, entender que se tienen que recomponer y que esto no se acaba hasta cuando se acaba, y salir a jugar como jugaron ese día es una cosa maravillosa. Yo no voy a entrar a las Honduras y hacer análisis futbolístico porque no es lo mío, pero sí quiero hablar del partido aparte que se jugó Pedro Galece. Si algo caracteriza a ese equipo además de la garra, del punto honor, de la mística, es la resiliencia. Y Pedro Galece lo demostró. Atajó todo, porque Chile llegó, pero Pedro Galece lo atajó. Y ya fue una poesía verlo levantar la mano y con una sola mano atajarle ese penal a este jugador chileno Vargas, que creía pues que nos iba a hacer cholitos. Fuimos más que Chile, sí o no, y por eso jugamos hoy día la final. La nota es Lorena Ormeño. Mientras en los camerinos peruanos y en todo el país se desató una fiesta. ¡Galza! ¡Ay! ¡Galza! ¡Galza la bala! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo no te voy a alcanzar! Las madres de Miguel Arauco y Yoshimaru Yotun, autor del segundo callonazo contra Chile, mostraron de dónde sacaron sus chicos ese ritmo. ¿Cómo vivieron este partido? ¿Cómo empezaron el partido? Yo, particularmente, mordiéndome las uñas. Nerviosas, como todas, pero con esa fe de que íbamos a ganar. ¿No, Mari? Sí. No, sí, sí. Yo te lo juro, todo el día de ayer, esto con el estómago así, con esa alegría que da. El corazón le decía sí, Chile. Pero de verdad, te voy a hacer con una fe tranquila, increíble, de que le íbamos a ganar. Nosotros somos muy piconas, al menos yo veo en el Facebook que critican, no solamente a mi hijo, sino a los demás chicos, como el partido de Brasil, pobre galese. Yo saqué cara al frente, le dije, solamente los peruanos, que somos buenos peruanos, vamos a estar subidas en el bus, en las buenas y en las malas. El día domingo que vamos a jugar, te toque o no te toque, yo sé que todos es un grupo, así que a darle con fuerza y dejar todo, 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 todo en la cancha. Decitos, mami, te amo. Yo siempre le he dicho a él de que demuestre lo que él sabe, el don que Dios le dio, que lo deje todo en la cancha, como siempre lo veo, que lo deja todo. Y si tiene que dar más, que ver más que todos unan su talento, su fuerza, su coraje, que pongan todo lo que hace la gallina y vamos con el triunfo. Le ganamos a Brasil. Y si no le ganamos, igual, segundo lugar es tanto para nosotros. Lo vivido nadie nos lo va a quitar. ¿Y cómo vamos a gritar esos goles? Gol, 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 gol. Perú campeón, Perú campeón. Pero este histórico partido de juego y precisión impecable, nos remonta a la final de 1975, en que Héctor Chumpitás, Juan Carlos Oblitas, Jaime Duarte, nos dieron nuestro primer título de la Copa América, y en la que Hugo, el Cholo Sotil, loco de amor por la Blanquirroja, se escapó de su club en Europa para jugar con la selección peruana. Hasta que cuando llegó fue una alegría de todos, y después conversamos un buen rato, comenzó a repartir con los obsequios que había traído a España, algunos relojes, y llegó con este obsequio para casi la mayoría de los jugadores, y aparte otras cositas más. Y todavía no tiene. ¿Qué reloje sabe? Es de Barcelona. Ah, sí, es del club Barcelona. Sotil viajó a Caracas, Venezuela, sin saber dónde estaba entrenando la selección, y contra viento y marea, los encontró. Lo demás es historia. Su gol nos dio el triunfo. La pelota una vez más arriba, y quedaba Ferris y Rojas ahora. Un rebote en la defensa colombiana. Aquí se viene el tío Ferrocubillas para pegarle. Le queda Cholo Sotil y disparo. Gol, 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 gol. ¡Un gol! ¡Un gol! ¡El peruano! El Cholo Sotil, sobre los 24 minutos del primer tiempo, aprovecha un rebote en la defensa colombiana para vencer a Pedro Antonio Sape. Sobre los 24 en el Estadio Olímpico de Caracas, Perú, 1, Colombia, 0. A mis 56 años, una vez nomás he visto a la Selección Campeona de América. ¡Imagínese! ¡Imagínese! Ahora, imagínese, hoy nos tomamos las puertas de decirle a Brasil en su maracaná, su segundo maracanazo que van a tener el domingo. ¿Cuándo le vamos a meter? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacerle la vida más difícil a los muchachos de hoy? ¡Perú más grande de tu mundo! ¡Ay, me gustó! ¡Ay, más! ¡Perú! ¡Perú más grande de tu mundo! ¡Más grande de tu mundo! ¡Perú más grande de tu mundo! ¡Claro! Ya empezamos por ahí, ya empezamos a ganarle a Brasil. ¿Ya ves? Perú tiene que tener un lema, a los grandes los veo chicos, y a los chicos ni los vemos. Así debe ser Perú, hermano. 44 años después, Perú vive la sorpresa y la ilusión que nos llena de alegría. Y los hermanos Sánchez cumplieron su promesa, si Perú ganaba a Chile, repartirían mil leches de tigre entre los hinchas. Mil leches de tigre, pero para todo el Perú, todos los que vengan, desde temprano, mil cajas de cerveza y diez mil leches de tigre. Para día de día, a ti, gringa, que tienes que venir a la victoria, a Lorena lo he encontrado por todo el mundo, siempre representando al Perú. Pero tú, gringa, tienes que venir a comer tu leche. ¡Ojo! Si pruebas la leche y te gusta, puede ser que te divorches. ¡Tres horas por Perú, Kiki! ¡Bravo! 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 Acá están los que siempre apoyaron, los que apoyan y apoyarán, y los maleteros y cuchilleros que mataron a Cueva en el Mundial y los que mataron a Valencia contra Brasil. ¡Todos bienvenidos! ¡Todos tomen igualito! ¡Todos bienvenidos porque al final todos somos peruanos! Y esto que nos sirva a todos, que puedes estar abajo, caído, derrotado, pero no tienes derecho a dejarte ahí, Nacho, tienes que levantarte. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bravo! 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 Hemos tenido tranquilidad, nos hemos recuperado, así que vamos avanzando. No preocupar a todo el pueblo peruano, no se preocupa, vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos. Vos pensá que hacemos la cosa bien nada más. Y todos los hinchas que se salieron, vuelvan muchachos, vuelvan, la felicidad y el éxito está ahí. ¡Volvé! ¡Pensá! Así llega la blanquirroja en pos de la gloria, a jugar como iguales contra Brasil, en un maracaná que ya ha visto un triunfo de Perú sobre los cariocas. En la cancha, la garra inca, y fuera de ella, 30 millones de gargantas y de corazones peruanos, alentando. ¡Como no te voy a creer! ¡Que vive un querido del país, y le digo que yo ya sé! ¡Excel! ¡Que no te voy a creer!